Bueno, ¿cómo cree que se puede solucionar? Pues yo creo que alguna de esas preocupaciones, sobre todo de lo de la contaminación o la influencia o el arrastre de la televisión y la radio sobre los periódicos, ya ha hecho alguna reflexión. Pero efectivamente, yo creo que ese fue un gran problema que tuvimos hace unos años, donde los periódicos todavía no nos dábamos cuenta de que no podíamos competir con la televisión y con la radio, desde luego ahora, mucho menos con Internet, en inmediatez, en velocidad, y que por lo tanto debíamos dejar atrás esa mentalidad de dar las noticias para efectivamente ejercer un papel más de analista exhaustivo, como dices tú. Necesario para comprender lo que está sucediendo. Yo creo que todos los periódicos nos están moviendo ya en esa dirección. Y yo creo además que Internet no va a hacer más que acelerar ese movimiento. Desde luego, el país está en ese proceso. Y ese es uno de los giros que nos ha efectuado recientemente. Luego, sobre el sensacionalismo, entonces, bueno, sensacionalismo, más fotografía, más color. Yo no definiría sensacionalismo como más fotografías o más color. Yo creo que las fotografías, el color, desde luego, es un simple avance técnico. Es decir, tal como mejoran los instrumentos de impresión, las rotativas, en fin, las entintadoras y todo, digamos, el engranaje industrial, pues resulta más fácil y más sencillo y mejor hacer el periódico en color que no hacerlo. Es decir, hace diez años el periódico no se hacía en color no porque tuviese una especie de reflexión sobre que eso supondría una dosis excesiva de sensacionalismo. Simplemente que no se podía hacer. Es decir, porque tenía que un periódico guarro, un periódico manchado, un periódico con foto con poca definición, hace las cosas más, no las hacíamos. Hoy en día, las modernas técnicas de impresión nos permiten ofrecer imágenes limpias, bien impresas y, por tanto, lo hacemos. ¿Cómo de grande se da una fotografía? Pues en función de la información que aporte. Se juegan en función de su impacto, de su valor informativo y de su valor para ilustrar y para sostener también la información. Eso tiene poco que ver con el sensacionalismo. Yo creo que el sensacionalismo tiene más que ver con una intención y, desde luego, una técnica de periodismo. Y hay también una alusión de la realidad a esto muy reciente en la sentencia del Tribunal del 11-M, pues haciendo una reflexión general sobre cómo habían actuado, cómo habían distorsionado los hechos, casi todas las defensas de los acusados y, desgraciadamente, algunas de las acusaciones particulares también, el juez hacía una reflexión sobre cuál era el mecanismo que habían utilizado. Y yo creo que ese mecanismo es el que habían utilizado las defensas de los acusados, desgraciadamente, como he dicho, algunas acusaciones y también algunos medios de comunicación, algún periódico y alguna radio. Y el juez, buscar esa frase, que es muy ilustrativa sobre lo que es el sensacionalismo, el juez decía que lo que habían hecho era extraer un dato, ponerlo fuera de contexto y hacer depender de ese dato fuera de contexto la explicación del conjunto sin atender a la totalidad de las pruebas y al razonamiento lógico y normal de las personas. Hacer eso con voluntad de lograr una ventaja política o comercial, vender más, eso es sensacionalismo. Pero si las fotos son más grandes o son menos grandes, si son en color o son en blanco y negro, no es la esencia de lo que llamaríamos sensacionalismo. Esto que os he explicado, sí es. Pues nada, esto me gustaría tener la frase entera del juez con el Bermúdez porque de verdad es la mejor definición que he oído nunca sobre lo que es sensacionalismo en los periódicos. Buscarla, no sé si hay manera de hacerosla llegar, pero de verdad es una frase que ameritaría ser leída y comentada en toda, no sé en qué curso dais sensacionalismo. Bueno, pues el día que os toques sensacionalismo, discutir esa frase. Es una frase de un juez, no está hablando de periódicos, pero se puede aplicar perfectamente a los periódicos. A lo que ha sucedido aquí con el 11M y en general, a historias muy viejas, desde los periódicos de Hest y la guerra de Cuba, en fin, a muchos otros ejemplos. Pero es probablemente la mejor definición que conozco de sensacionalismo. Y luego lo de la politización de los medios. Pues sí y no. Es decir, por ejemplo, el periódico El País. Te dices, cuando lo llevo debajo del brazo, ya sabe el que vota. Pues yo te preguntaría a ti, ¿qué crees tú que vota quien lleva el periódico El País debajo del brazo? Bueno, como vosotros os definís, hoy es un periódico de centro-izquierda. Entonces los lectores son presumiblemente de centro-izquierda. Bueno, pero yo te puedo decir, el 53%, según las encuestas internas que tenemos, votan al Partido Socialista. Un 17, un 20%, votan a Izquierda Unida. Y entre un 15 y un 20% votan al PP. Según confiesa la gente cuando se le preguntan. Bueno, yo creo que todas esas personas, independientemente de lo que voten, y muchos de los que no votan, independientemente de lo que voten, lo que buscan es información de rigor y de credibilidad y no sensacionalista. Que nosotros somos un periódico que defendemos un modelo de sociedad y ese sí lo tenemos muy claro. Y, en fin, ya está definido en los estatutos fundacionales del periódico, lo hemos reiterado muchas veces, y es ampliamente conocido, que es europeísta, es liberal, buscamos una sociedad abierta, una sociedad en la que la religión no juega un papel fundamental en las escuelas, una sociedad que amplíe los derechos civiles de los ciudadanos, una sociedad... En fin, la lista podría ser muy larga. Y esa lista conforma una imagen de una sociedad que, efectivamente, en los últimos 30 años, ha venido a coincidir con lo que llamamos centroizquierda. Y es verdad que el partido que mejor ha representado eso en España en los últimos 30 años es el Partido Socialista. Pero no somos un periódico del Partido Socialista. No lo somos. De hecho, no nos estamos yendo ahora, que hemos tenido grandes enfrentamientos, como todos sabéis, y no lo hemos sido tampoco en los años 80. Es decir, hubo un ministro del Interior que llevó a los tribunales al primer director del país a propuestas de informaciones sobre su ministerio. En fin, una cosa es coincidir en el modelo de la sociedad y otra cosa es que alguien crea que somos un periódico de un partido o de un gobierno. No. No lo somos. A quien primero hay que explicarle eso es a los del Partido Socialista, que no se lo creen, pero lo descubren, por desgracia, cuando le hacen a una ministra de Educación y se encuentran con una cobertura que no es la que se había imaginado, porque a lo mejor se había imaginado que el periódico era el periódico del Partido Socialista. Y no lo es. Otra cosa es que, evidentemente, defendemos ese tipo de sociedad. Nos gusta más el Partido Socialdemócrata alemán que los conservadores. Nos gusta más el Partido Demócrata en Estados Unidos que el Partido Republicano. Y nos gustan más los laboristas de Inglaterra que los Tories. Y defendemos ese modelo de sociedad, pero no somos un periódico de partido. El último grupo va a tratar el tema del futuro de los medios, que también lo has apuntado en la charla. Y a posteriori, si tienes tiempo y es posible, pues se podría abrir. Entonces, como coordinadora de este último grupo, el futuro de los medios, Mar Sevilla Martínez. Buenas tardes. Nosotros nos hemos centrado más en el futuro de los medios, sobre todo en Internet, y cómo está afectando a la prensa escrita. Así, respecto al tema del futuro de los medios de comunicación, hemos llegado a la conclusión de que en la actualidad hay una necesidad de cambio. Esto se ve influido por diferentes factores, como la gratuidad en prensa y sobre todo la llegada de Internet y de periódicos digitales. El principal perjudicado quizás haya sido la prensa tradicional. Está perdido el monopolio de la entrega de noticias. Y aunque a priori se pueda ver como factor negativo, no vemos Internet como una amenaza, sino como la salvación del periodismo. Internet atrae más audiencia e influencia de la que pueden generar otros medios. Propicia la creación de un lugar de debate y discusión que se ve reflejado en el nacimiento de los foros. Los lectores quieren y necesitan participar y debatir en los debates sociales. Así pues, nosotros creemos en el nacimiento de un periodismo que puede ser llamado participativo, basado en el aporte directo de noticias y opiniones de los lectores. No solo aporta una comunicación con el rector, sino que además se coopera dando datos que el periodista puede haber pasado por alto. Los periódicos ya no son planteados únicamente como misores, sino que hay más participación de los lectores. Recalcamos que esto está bien siempre y cuando el periodista no pierda su papel de profesional de la información. Para ello, el profesional debe conocer los criterios profesionales y los códigos deontológicos, y recordar que los medios de comunicación son más unos bienes sociales que unos bienes económicos. Las amenazas del diario de papel se relacionan con los cambios en las preferencias culturales y de consumo de las nuevas audiencias, y el impacto creciente de los medios digitales. Creemos que Internet se acerca más a un público de la población más joven. No solo se ha visto afectada la prensa tradicional, sino que la televisión ha sido la primera víctima de Internet, pues en la red encontramos toda la información del mundo en un instante, por lo que Internet ha obligado a cambiar a los medios tradicionales, todo por la adaptación al futuro, centrado sobre todo en las nuevas tecnologías. Sin embargo, vemos también peligros. Tenemos que tener en cuenta que los medios digitales aún se están adaptando. Lejos de alcanzar la madurez, muchos son dominados por el medio del que salieron. Además, Internet puede provocar la caída de la trivialidad y la maniación de las noticias. Por otro lado, seguimos viendo que en la actualidad, la información ofrecida por blogs o foros carecen de normas, como consultar las fuentes de la información y mencionarlas. Y a menudo la ventaja de la instantaneidad de Internet pierde su valor, ya que nos hace recordar que no debemos creer ni fiarnos de toda la información que aparece en la red. Por lo que insistimos en que la difusión de información a través de los blogs y medios parecidos deben cumplir con las normas periodísticas, porque la información y el periodismo digital también deben ser de calidad. En conclusión, creemos que los periódicos no desaparecerán, sino que se complementarán con los periódicos digitales. Además, la sociedad debe cambiar su pensamiento y aceptar que la edición digital es actualmente igual de importante que la ingresa. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con todo. Y sin vez de apuntar un detalle, cuando has hablado de los peligros de Internet, la trivialización y la superficialidad, hay otro también, que es la reducción de las fuentes. Tú dices, no, Internet está todo y tiene muchas fuentes y puedes elegir mucho y se ha acabado la dictadura de que venga un periódico y te diga lo que tienes que no sé qué. Bueno, cuidado con eso, porque yo sugiría también que hicieses el ejercicio, cuando sucede algo, cualquier cosa, el Kremlin decide no sé qué, o punto y no hace no sé cuánto, es algo que tenga importancia. Y empiezas a mirar, claro que lo tienes por muchos sitios, pero al final tienes dos o tres fuentes, que es la agencia Reuters allí, digo, en los medios que no son periódicos, o incluso en los periódicos pequeños. Tienes Reuters, tienes Transpress, y tienes a lo mejor quizá F o no. Y se ha acabado. Y de ahí, y te encuentras el mismo cable en esa multiplicidad de plataformas que te dan la sensación de que tienes a tu disposición infinitud de medios para informarte, al final todos se refieren a dos o tres fuentes. Hay estudios muy solventes sobre cómo eso además se está reduciendo en los últimos años. Por ejemplo, y eso es muy evidente cuando haces una búsqueda en Google de algo que acaba de suceder y te ofrece un listado de medios que te están ofreciendo esa información. Y de repente, pues, la historia del Kremlin te aparece, si buscas en castellano, primera fuente, voy a decir un proyecto de fuera porque si hicito uno de España, pues, me criticará mucho. Entonces, el Mercurio de Chile. Entonces, ¿alguien me puede decir qué carajo sabe el Mercurio de Chile del Kremlin si no han estado nunca allí? Ni tienen un corresponsal. Bueno, entonces, claro, uno tiene la sensación de que Internet le proporciona todas las herramientas. Cuidado. Entonces, hay que tener a alguien allí, hay que tener a alguien... Bueno, he elegido el Kremlin sin pensarlo mucho, pero ya que me ha salido el Kremlin, pues voy a un poco a sacar pecho. Nosotros tenemos una corresponsal, Pilar Bonet, que lleva también 73 millones de años en Moscú, ¿no, Juan? Lleva muchísimos años. Desde luego, dio dos scoops mundiales, mundiales. Es decir, fue la primera persona que contó que Yeltsin y Gorbachev se habían, en fin, se habían separado políticamente, se habían enfrentado y hubo otro gran scoops mundial que ahora no recuerdo. Es una persona con dos conocimientos de la sociedad y de la política rusa tremendos. Vale la pena leer las piezas y los análisis de Pilar Bonet. Si alguien cree que buscando en Google porque encuentres 300 posibilidades de ver lo último que ha sucedido en el Kremlin, cuando ha sucedido algo abiertamente, que eso te da, no sé, más información, más variedad, más puntos de vista, todos ellos, o el 90%, o el 99%, se remiten a los dos o tres despachos de agencias que hay, no hay más. Unos lo traducen, otros no lo traducen y eso es lo que hay. Si de verdad buscas información, creo que esa no es la salida y ese es el único peligro. Dicho eso, coincido totalmente en la herramienta potentísima que supone Internet y que es el futuro de los periódicos, sin duda alguna. Pero cuidado con los periódicos. Bueno, tenemos la posibilidad, todavía tenemos posibilidad de abrir un turno de preguntas, que por favor, que sean breves y que sean preguntas o comentarios breves. Hola. Me llamaba la atención la reflexión sobre el tema de la compra de personalidad fada de Amazon porque algo parecido me pasa a mí cuando leo los periódicos digitales, El País o todos los demás. Los periódicos digitales tienen la oportunidad de hacer controles estadísticos de lo más leído, lo más valorado, todo eso. Y muchas veces ves a Paris Hilton, los Beckham, bla, 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 las primeras filas, si no hay un bombazo informativo en ese día, en las primeras filas de los más leídos. ¿Hasta qué punto no influyen los contenidos y la calidad del periódico y tener ahí delante algo tan rentable como saber qué es lo que va a leer el lector del periódico? No, efectivamente, ese es el punto neurálgico de lo que yo explicaba antes de la fabricación del espacio público. Contra eso tenemos que luchar los periódicos. Yo te invitaría que miraras todos los días, bueno, estos son cuatro días seguidos, los diez más leídos y los diez más enviados, que es una medida también del interés, porque tú puedes entrar a ver la presa con Paris Hilton, pero luego considera que esto no es necesario que un amigo o una amiga tuya o compañero de trabajo lo sepa y no lo envías. Los más enviados, desde luego, es un sistema más fiable que el de los más vistos. Aún así, mira hoy, por ejemplo, El País, míralo hoy, yo lo miré hasta mañana, porque efectivamente es un tema que me preocupa y están entre los diez más leídos siempre hay cuatro o cinco temas de los que el periódico considera que definen el contorno de ese espacio público necesario para la democracia del que yo hablaba antes. Hombre, hay que deflactar cosas. Si aparece algo en el título de Fernando Alonso, bueno, pues ya sabes que va a estar muy alto. Si aparece algo en el título de gratis, va a estar muy alto. Si aparece algo en el título de sexo, va a estar muy alto. Si aparece algo en el título de sexo gratis, va a estar más alto todavía. Si deflactas esos cuatro o cinco factores que son inevitables, por lo menos en el deber del país, nos quedan seis o siete temas centrales del debate democrático en España. Y estamos muy orgullosos de ello. Y de nuevo, los más enviados, casi todos, casi todos, cumplen ese requisito. Otros periódicos, y también nos invita a que lo comprobéis, no logran ese mismo resultado. Pero efectivamente la preocupación es esa. Es una de las cosas que yo creo que son más preocupantes para el futuro de los periódicos, de Internet y de la democracia. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer otra preocupación a colación de lo que estábamos diciendo sobre... Quisiera saber la opinión de Juan Cruz, pero usted, Javier Moreno, estamos abogando por esta transparencia de este oficio en el que estamos todos metidos, pero en elpaís.com podemos ver una sección que se llama Yo Periodista, donde gente sin ningún tipo de titulación, sin ningún tipo de formación, acredita ser testigo y testimonio de unos hechos y los da a conocer. Entonces, por un lado, estamos abogando por ese oficio, por esa labor del periodista, pero sin embargo, todo el mundo puede ejercerlo. Creo que deberíamos, entre todos, sobre todo de cara a la gente que está, las personas que están de cara a los medios de comunicación, impedir que ciertas personas se acrediten no de una titulación, sino de un oficio que encima es muy complejo realizarlo como para que cualquier persona pueda decir esta es mi noticia. sin ninguna duda esa es una preocupación que compartimos y de hecho si te fijas es un espacio que no existe o que no al que no hemos abierto las páginas del periódico y que en internet tiene un espacio muy reducido una cosa al día que además verificamos nosotros es decir, cuando alguien nos manda una foto cuando alguien nos cuenta una historia la verificamos llamamos a la persona intentamos hacer las comprobaciones mínimas pertinentes antes de publicarlo y aún así esa es la única ventana que hay no estamos planteando un periódico que lo hagan los lectores o que lo haga cualquiera o donde se pueden publicar hechos no verificados es un guiño es una ventana abierta a la participación de los lectores muy limitada muy controlada y yo diría que sin posibilidades de expansión en el sentido de que nosotros no tenemos voluntad de generalizar eso está ahí como un guiño a la audiencia no como una herramienta fundamental y desde luego mientras yo sea director eso no va no va a pasar de lo que es ahora o sea por ahí puedes estar tranquilo y yo no sé si Juan quiere añadir algo a esto no no había dos para llamar y acabamos dos más y bueno ha aparecido una más me parece bueno pues no va creciendo entonces cortamos ya los turnos de palabra para que no se prolongue demasiado sí bueno en primer lugar una reflexión que declararse independiente no significa serlo y luego me llamó la atención hace dos domingos ayer no el anterior había un reportaje en el país entre una comparación entre el transporte en Cataluña las noches de fiesta en Barcelona y en Madrid que venía a decir que en Barcelona está muy bien es súper genial hay muchas facilidades y en Madrid estamos bastante mal porque es imposible coger un taxi hay cuatro búhos y poco más y quería preguntarle qué finalidad tenía ese reportaje bueno como todos los reportajes decir exactamente lo que tú has dicho es decir que parece ser que los usuarios están bastante satisfechos de las facilidades que se les ofrecen para el transporte los fines de semana o cuando uno acaba una juerga a las 6 de la mañana un sábado y las dificultades o las quejas que tienen los usuarios del mismo servicio en Madrid no había más más intención que ofrecer ese reportaje que el reportaje se deduce que el Ayuntamiento de Barcelona ha solucionado eso mejor que el de Madrid pues sin ninguna duda pero seguramente es así o desde luego los reporteros que lo hicieron creen que es así y yo me acuerdo además ahora de una cosa que decía Ortega que me recordó Juan Cruz hace poco que vivimos un país donde se discuten los hechos y no las opiniones es decir tú dices pues estamos en noviembre pues no estamos en noviembre porque no sé qué oiga estamos en noviembre luego discutir si nos gusta si no nos gusta si está bien o está mal pero estamos en noviembre yo creo que el reportaje que intentaba explicar era bueno que Barcelona disponía las facilidades para el transporte nocturno en los cienes de semana para jóvenes de lo que Madrid carecía sin más sí pero me pareció curioso que con con el debate que hay en torno a las infraestructuras de Cataluña del AVE y demás leer esto que en Barcelona estén también sí pero yo creo que no tiene que haber un debate con el otro es decir el debate de lo mal que están las infraestructuras ferroviarias sobre todo cercanías y el AVE pues todos hemos contado así y hemos dicho por pasiva por activa en informaciones y en editoriales que las cercanías de Madrid están infinitamente mejor que las de Cataluña porque se ha invertido más en los últimos 10 o 15 años que en las de Barcelona eso es una cosa y otra cosa es el transporte nocturno a cargo del ayuntamiento específicamente los fines de semana para los jóvenes que beben y que no quieren volver en coche bueno pues ese punto era lo que se intentaba explicar en general hemos explicado que las infraestructuras ferroviarias en Cataluña están hechas un desastre no hay más que verlo y que las de Madrid son estupendas de las cercanías entre otras cosas porque se ha invertido mucho dinero en los últimos 10 o 15 años y luego la independencia pues sí una cosa es por la más independiente tras serlo nosotros nos programamos independientes y tratamos de serlo no sé si puedo añadir mucho más a eso vale gracias a ti bueno la última palabra buenas tardes Vera yo quería hacer una reflexión porque este debate se ha centrado principalmente en el futuro del periodismo y en la forma del periodismo especificando como el país entiende que hay que hacer un periodismo en la forma mi pregunta reflexión va encaminada hacia el fondo después de la después de la reforma del país pasó a definirse como el periódico global en español antes era diario independiente de la mañana si no me equivoco y por tanto considero que el país tiene una responsabilidad con el medio hispanohablante que surge de esa definición y yo bueno yo era el lector exigido del país hasta la aparición del diario público ahora bueno pero mi casa sigue entrando y sigo con interés la cobertura que dedica el país a a Hispanoamérica y a los procesos de digamos revolución socialista como se les llama que tienen lugar en ese en ese continente bueno pues desgraciadamente sobre este tema y en particular sobre Venezuela y la reforma constitucional del presidente Chávez la línea no no es un editorial que no que no comparto sino la línea puramente de información que ofrece el país a sus lectores viene marcada desde desde el principio y de una forma muy fuerte cosa que no se ve por ejemplo en la cobertura nacional por la la opinión del periódico y del grupo empresarial del grupo prisa sobre bueno considerando que tenga una opinión porque no es una función del grupo prisa tener una opinión como puede ser la función de no periódico sin embargo eso es mi reflexión que muchas veces y a pesar de que desde aquí y desde muchas otras tribunas se aboga por la no tanto imparcialidad sino por la riguroso objetividad del periódico en la práctica ese ese mensaje se diluye completamente cuando tanto en la forma como en el fondo la cobertura que se da de de Venezuela en el ejemplo que estaba proponiendo queda tan condicionada por por la línea del periódico que a su vez viene dirigida por los intereses del grupo al que pertenece que claro es una empresa que busca maximizar beneficios me permites te voy a contestar empezando al revés primero te voy a dar no la opinión sino los hechos sobre el país el grupo Prisa de Venezuela y luego mi opinión personal y la del periódico sobre Venezuela uno es justo al contrario de lo que dices los intereses del grupo Prisa nos llevarían a ser condescendientes y amables con el señor Chávez por el grupo Prisa como sabes perfectamente bien está integrado muchas otras cosas entre otras una potente editorial de libros de texto que vende libros en Venezuela al gobierno del señor Chávez nuestra posición crítica con el gobierno del señor Chávez no trae más que complicaciones a nuestros queridos compañeros de Santillana nuestros queridos compañeros de Santillana sobrellevan lo mejor que pueden las críticas del país al señor Chávez cada vez que tenemos un editorial crítico con el señor Chávez tenemos una bronca y ellos tienen que solventarla lo mejor que pueden jamás me han pedido jamás me han pedido un editorial suave que es lo que me pedirían si este grupo mezclara los intereses empresariales con los periodísticos jamás me han pedido un editorial suave con Chávez jamás me han pedido una cobertura condescendiente con ninguna de las actividades del presidente Chávez pese a que eso es lo que más nos convendría como empresa es decir que la actitud que mantenemos con Chávez crítica será buena o será mala te gustará a ti o no te gustará pero no te quepa duda que perjudica gravemente a los intereses de los propios sin ninguna duda lo más cómodo para nosotros para nuestras editoriales para nuestra gente en Latinoamérica y en Venezuela sería ser amabilísimos con la noche a veces no lo somos te explicaré por qué pero no lo somos y el caso es que eso nos cuesta mucho nos cuesta mucho es justo estaremos equivocados o no pero desde luego estamos perjudicando en primer lugar al grupo que sea para empezar y dos yo personalmente creo que Venezuela se encamina si no pasa nada a una dictadura será socialismo o revolución socialista será lo que tú querrás se encamina a una dictadura sin checks and balances que dicen los ingleses sin contrapartidas sin equilibrios sin una presa independiente libre la prensa está siendo controlada mediante la importación de papel para la cual se requieren permisos y divisas se ha cerrado una radio y televisión crítica con Chávez se ha desmantelado el poder judicial el constitucional está en manos en fin se está yendo a un régimen será socialismo democrático bolivariano será lo que tú quieras pero eso es lo que en occidente entendemos como una dictadura y yo desde luego ese experimento de revolución socialista no lo quiero para este país y como no lo quiero para este país no lo quiero para Venezuela tampoco a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor el periódico está equivocado pero desde luego lo hacemos porque creemos que eso es así no porque le venga bien al grupo brisa que le viene fatal muy bien pues es que ya yo creo que ya hemos muy breve venga bueno vamos a ver era o sea yo creo que hay un ataque continuo a todo lo que supone un cuestionamiento del estatus quo no solo con el tema de Venezuela sino también por ejemplo con partidos de ámbito español como por ejemplo puede ser Izquierda Unida o Izquierda Republicana de Cataluña aunque participan en las elecciones generales eso por una parte y luego la pregunta concreta que yo hacer es si la reforma del periódico con toda su campaña publicitaria y la reforma tipográfica y el acento y todas estas cosas si la reforma del periódico ha tenido que ver algo con la aparición de un nuevo periódico que compite por un mismo lector de una franja ideológica similar de centroizquierda nada más gracias bueno dos cosas eso no no tiene nada que ver con la aparición del público entre otras cosas voy a decir una cosa que quizás no sea muy a la hueña para el periódico el periódico tiene una capacidad tremenda de reaccionar a las noticias y hacer una cobertura estupenda de cualquier cosa que pase hoy pero como empresa es bastante lenta entonces llevamos en este proceso muchos meses vamos llevamos más de dos años yo desde luego cuando llegué a la dirección que fue en mayo del año pasado ya llegué a la dirección con el encargo de afrontar esta renovación hace dos años no sabía yo en aquella época ni nadie que iba a salir al público y menos que iba a salir ahora es decir bueno como empresa nos cuesta movernos porque es un trasatlántico muy pesado y entonces desde que empezamos a pensar esto habría que cambiarlo hasta que de verdad lo cambiamos por pasan dos años o pasan diez porque yo creo que ya hace diez años tuvimos un primer intento y una serie de reuniones internas y aquí ya acabó en poca cosa pero se quedó en el espíritu de que había que cambiar y va es el espíritu de los tiempos es decir la vanguardia ha cambiado también hace muy poco periódicos internacionales como el New York Times o el Wall Street Journal han sufrido también remodelaciones y cambios en el último año es decir yo creo que está en el espíritu de los tiempos no hemos hecho esto por público ha coincidido más o menos en el tiempo pero nosotros íbamos pensando en cambiar el periódico mucho antes y dos yo creo que público y el país no compiten por el mismo lector cosa que no sé si me alegro o no en fin nos alegramos siempre de que haya más periódicos de que haya pluralidad en última instancia se puede ver como que si nosotros estamos a la izquierda y todos los demás están a la derecha pues bienvenido sea alguien que nos apoye desde la izquierda se puede hacer muchas reflexiones yo creo que público y el país no van a por el mismo lector otra cosa es que compartan un espacio ideológico pero dentro de ese espacio ideológico hay muchos lectores que prefieran un tipo de periódico preferirán otro y de hecho en las ventas no estamos notando en fin disminución alguna achacable a la aparición de público con lo cual se desmonta el corolario ¿no? Muy bien pues agradecer una vez más al director del país su presencia aquí agradecer a a Juan Cruz también su presencia aquí y su labor y su trabajo que ha hecho para que esto sea posible a todos ustedes por su presencia a Mirta Núñez por la labor que ha realizado por los alumnos para preparar tras debates estas interacciones que ha habido a la vice decana a todos y yo simplemente a la luz de lo que ha dicho el director del país quisiera decir algunas cosas lo digo también como profesor universitario yo sí estoy preocupado por la situación de los medios de comunicación en España creo que señalaba al principio que el que asista buenos periodos buenos medios televisivos radios es importante para la sociedad libre democrática abierta que queremos una sociedad también más justa más equitativa donde el desarrollo sostenible sea también una realidad eso es fundamental y sí hay cierta preocupación porque decía la compañera que a veces viendo que lleva el periódico parece lo que uno vota no es así yo conozco gente de derecha es evidente que en el país pero no es la derecha militante que es la que tensa que está ahí sin un mar mucha gente de presa por ejemplo la gente de presa que sabe que hay que ir no se puede andar con ley el país porque le da credibilidad pero me ha dejado además luego estaba pensando en la enumeración he dicho Partido Socialista Partido Popular Izquierda Unida me ha dejado los nacionalismos mucha gente vota a CIU que vota alguno que vota a Esquerra Republicana muchos al PNV en fin la pluralidad desde luego las últimas cifras que tenemos eran 51-52% Partido Socialista el resto otras opciones o sea que tampoco sí no lo que pasa es que hay un sector con la crispación esta que han creado ciertos medios y crispación política fundamentalmente que es más militante que es el que por el manifiesto esto decía en una cena que tuvimos estaba Adolfo Marcillac antes de fallecer preocupados precisamente por el ataque que estaba sufriendo el grupo Prisa pero no porque fuéramos un grupo Prisa que yo nunca lo he sido ni tampoco lo seré pero sí preocupados porque era un periódico que para nosotros era muy importante decía Marcillac que a veces si vas a comprar el periódico y según compraras un periódico la gente te miraba con hostilidad te mira con hostilidad y a mí pasa yo como vivo en Arguelles cuando llegan las señoras o todas las señoras que compran la razón me miran con hostilidad como por el país y entonces me tengo que sostener la mirada es decir ¿qué pasa? ¿qué sucede? sí que hay un sector ahí tenso crispado que parece que es algo tremendo comprando el país ya casi en este sentido existe pero eso no es la generalidad de la sociedad española afortunadamente la sociedad española es más rica más tranquila más pacífica que ciertos sectores muy militantes y muy dispados que están en estos momentos pero dicho eso antes decía hablaba de periódico serie yo como profesor universitario yo creo que en la universidad debemos de practicar el rigor yo no hablo de objetividad me ha parecido muy bien lo que ha dicho el director del país porque mire uno leyendo y leyendo se da cuenta que es muy difícil eso de la objetividad por ejemplo por irnos lejos el regalo de Felipe II pues algunos estudiadores unos lo valoran mejor otros lo valoran peor unos lo critican más unos menos en fin no hay un acuerdo general entre los estudiadores a la hora de valorar aquella época de España bueno lo que importa es el rigor el rigor en unos y en otros o sea que estén buscando no solamente datos y hechos sino también cómo interpretan esos hechos cómo interpretan esos datos qué capacidad de razonamiento tienen el razonamiento lógico el razonamiento puede ser puede ser matemático puede ser lógico es fundamental y esa es una labor que nosotros debemos de practicar en la universidad por eso que yo soy lector desde el país desde el principio no soy sin embargo una persona que está de acuerdo con todo lo que dice el país ni mucho menos ni mucho menos tengo mis diferencias como es normal a veces mis enfados precisamente porque uno con algo que quiere le molestan más ciertas cosas ¿no? pero en general lo que pasa es que me parece que es un periódico riguroso que responde a esos criterios que yo decía antes que debemos de practicar en la universidad en la buena preparación de los profesionales y en nuestra función como profesores universitarios o sea no solamente enseñar conocimientos hacer que la gente piense reflexione y utilice la argumentación no se puede permitir el insulto en la sociedad el insulto desde los medios de comunicación por el respeto al otro no se le puede insultar es una falta de respeto a los derechos humanos no se puede permitir la descalificación sin más que se descalifiquen usted hay que probar las cosas hay que razonarlas y no se puede permitir que se hagan informaciones falsas manipuladas contra eso nos tenemos que revelar y queremos que los medios sean buenos serios y rigurosos sean más de la derecha o sean más de la izquierda porque él ha señalado el modelo de sociedad que quiere el país o defiende el país pero yo decía antes hay otros periódicos serios que defienden un modelo de sociedad distinto pero que hacen a lo mejor un periodismo también reflexivo serio por ejemplo la vanguardia por poner un caso un periódico distinto pues es un periódico serio que no coincide con mi ideología ni mucho menos pero es riguroso pienso que ese rigor el académico el rigor a la hora de hacer la información tal como lo ha explicado me parece que es fundamental y muy importante y es lo que desde la universidad y desde el punto de vista de la antología pero al final tenemos que defender esa independencia que es difícil porque realmente todos somos prisioneros de algo yo no decía Keynes somos prisioneros de las ideas del pasado pero que efectivamente es la independencia frente a los partidos políticos sin embargo los jóvenes tienen mucha idea de que la prensa en España está muy identificada por los partidos a mí lo hacían otro día estudiantes en mi clase algunos dicen que es que la prensa a veces tiene poca actividad porque es muy partidista yo les decía que no que la prensa tiene que tener lógicamente tiene que tener sus ideas sus valores sus creencias cuando compramos limón o liberación sabemos que estamos comprando si compramos Le Figaro sabemos que estamos comprando pero hay que pedir en todo ese proceso como decía antes pero independencia frente a los partidos me parece que es fundamental me hacía una vez un director del mundo somos de izquierdas ahora va a haber la izquierda en Francia pero seguimos críticos porque mantendremos la distancia crítica y lojaremos lo que hay que elogiar y lo criticaremos lo que hay que criticar esto me parece que es fundamental en los medios y hace también una sociedad más sana más abierta y más con capacidad de pensar por sí misma y menos con dejarse llevar por unos intereses a veces estrechos y cerrados así que como universitarios defendamos el buen hacer de los medios ustedes como profesionales deben ser buenos profesionales pero sin duda creo que tenemos que defender el rigor la seriedad en todos nuestros actos en la medida posible en toda nuestra vida y algo que me preocupa es que se está generando una tensión y unas guerras que realmente pues también crispan necesariamente a una sociedad que no está crispada no están crispando una serie de cuestiones que no tendrán por qué ser así así que muchas gracias al director del país yo creo que ha esclarecido muchas cosas muy bien que yo comparto y si antes defendía al principio el país es porque me parece un periódico serio en esa línea de rigor que yo decía que por supuesto uno no tiene por qué estar siempre de acuerdo pero es bueno que en el país nuestro en nuestra sociedad haya buenos medios de comunicación bien hechos bien realizados porque no solamente nos dan información sino también nos dan opinión y es muy importante también la opinión de la propia de la propia prensa así que muchas gracias a todos yo creo que en esto aprendemos nosotros nuestro interés como rectorado es impulsar vuestro conocimiento también de los medios trayendo aquí a los directores o los propios medios a hacer los programas y seguimos trabajando en ello para que consigáis una buena formación ya que faltan muchas prácticas en la facultad donde hay tantos estudiantes por lo menos vamos a subsanarlas con la presencia tan importante como el director del país que no es cualquier cosa el país que influye influye los políticos influyen claro si no no tendrá sentido y también lógicamente deben adaptarse a los cambios de la sociedad yo creo que hay que influir pero tiene que adaptarse yo a pesar de lo que he dicho yo soy de una generación del papel también leo internet además en internet hay cuatro artículos que no encuentro las prensas sobre todo por ejemplo los profesores americanos que son muy críticos con bus que de pronto salen en internet yo que gracias a eso lo tengo y como yo soy una persona crítica pues realmente en internet encuentro mucho material que no encuentro normalmente en los lugares a pesar de la defensa del papel yo también me adecuo y también utilizo internet en muchos casos así que muchas gracias y esperemos ser todos buenos profesionales para una sociedad libre abierta democrática plural tolerante que sepa que sepa criticar sus errores y sus fallos sus deficiencias y que en definitiva podamos convivir en una sociedad también más justa más equitativa y más sostenible muchas gracias aplausos 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 chau chau